Bueno, muchas gracias por la invitación a esta sesión. Tengo que decir que normalmente en estas sesiones suelen venir todos mis compañeros de relaciones laborales, que son los que gestionan todo el plan de igualdad, ya que mi dirección es la que corresponde a retribución, compensación y beneficio, es decir, todo lo que se refiere a la compensación de los trabajadores es lo que gestionamos en mi dirección. Y claro, como en el último mes hemos hecho un acuerdo retador en cuanto a las herramientas para romper esta brecha salarial que íbamos hablando durante la mañana, me dijeron que mejor que vayas tú y lo expliques, ya que se trata de temas de compensación y que lo explique la directora de compensación, que es la que hizo las propuestas y valoró la herramienta que íbamos a implantar con ese sentido de romper esa brecha salarial junto con todos los sindicatos. Pues en el sentido de que Banco Sabadell, el grupo Banco Sabadell actualmente tiene 26.000 empleados, alcanzamos ya a nivel de grupo un 56% de la plantilla son mujeres, hemos superado ese 50%. En España sí que estamos en la paridad, 50-50, pero sabéis que el mundo de banca es un mundo que tradicionalmente ha sido un mundo de hombres y ahora esto se está rompiendo con todas las incorporaciones de mujeres que ya en España somos el 50% de la plantilla. Hay que decir que los puestos directivos todavía estamos lejos de llegar a la paridad, no hemos alcanzado como Cristina ese 50-50 en los puestos directivos, pero estamos rompiendo esa tradición que venía siendo muy del colectivo directivo, es estrictamente de hombres y ya hay un 20% aproximadamente de mujeres en los puestos directivos. Bueno, pues hoy queríamos hablaros de un acuerdo en el cual hemos querido contar porque creemos que es innovador, ya que a todas las empleadas que están en situación de una baja en maternidad, lactancia, el riesgo de embarazo y lactancia o una baja de incapacidad temporal previa a la maternidad, ¿qué ocurría? Que durante este proceso de maternidad, todo lo que es el cumplimiento de objetivos y la percepción de retribución variable, pues la trabajadora veía que tenía impacto salarial en su remuneración, este proceso de maternidad que hacía que tuviese un parón en su carrera profesional y lo que hemos querido es romper esto y hemos llegado a un acuerdo por el cual durante estas situaciones de maternidad o incapacidad, el banco ha decidido que todas las empleadas percibirán su remuneración variable por cumplimiento de objetivos, es decir, que esa remuneración variable trimestralmente, la entidad se hace pagos de variables si se alcanzan los objetivos establecidos. Entonces, esos procesos de maternidad hacían que las empleadas, pues durante sus bajas maternales tuvieran un paréntesis y ahora lo que hemos acordado es que ese paréntesis salarialmente no va a perjudicar a la empleada, sino que va a ver cómo va a seguir percibiendo su remuneración variable. Si existe un cumplimiento propio por parte de la empleada, se tomará ese cumplimiento propio y si no, se considerará el cumplimiento de la unidad a la que está asignada para poder pagar esa remuneración variable. Con lo cual creemos que ha sido un avance, un avance para romper todo lo que venimos comentando, esa brecha salarial en estos procesos en los cuales la mujer por una maternidad ve afectada lo que es la parte económica de su remuneración. Con lo cual, las seguiremos incluyendo en el colectivo, esto lo hemos firmado hace un mes, con lo cual la puesta en marcha la vamos a realizar ahora cuando se vaya a abonar este segundo trimestre y creo que ha tenido en la entidad una acogida muy buena por parte de todos los empleados porque no se discrimina el que haya una mujer que tenga un proceso en maternidad. Ya, económicamente, no queremos discriminar a nadie en temas de retribución ni fija ni variable, ya que en el banco tenemos también acordado que garantizamos el salario total durante el proceso maternal. Por otro lado, todo este proceso, por la parte que me toca a mí como directora de compensación, tengo que decir que desde el área de compensación hacemos la valoración de puestos y en nuestra dirección nunca, nunca tenemos en cuenta el género a la hora de valorar los puestos. Los puestos de trabajo se hace una valoración de puestos teniendo en cuenta la responsabilidad del puesto, las funciones a desempeñar y en función de esta descripción de puestos se hace una valoración económica, independientemente que después la ocupe ese puesto una mujer o un hombre, independientemente. La valoración del puesto va por la responsabilidad de ese puesto, no por la persona que lo va a ocupar. Entonces, en el banco siempre se lucha porque esas valoraciones de puestos sean estándar. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos una tradición en la que ha habido muchos hombres, las mujeres han llegado después y tienen una antigüedad acumulada. Eso también justifica en muchas ocasiones esa brecha salarial de a mismo puesto, una retribución superior en cuanto al hombre respecto a la mujer. Nosotros en el área de compensación venimos analizando todos estos puntos débiles en cuanto a la retribución fija y variable de mujeres y hombres para poder ir tomando medidas a la hora de las revisiones que se hacen salariales año a año para que esto se vaya rompiendo y las mujeres tengan igualdad de condiciones respecto a sus compañeros y que no haya discriminación de género a la hora de la resolución salarial. Por otro lado, nuestro plan de igualdad, cabe destacar que agradezco mucho que se hayan fijado en el plan de igualdad del Banco Sabadell que se firmó en el 2008. Ahora también hace poquito acabamos de firmar el nuevo plan 2016 en el que se introducen muchísimas medidas. Creo que es un plan muy, muy completo porque se aborda tanto la selección de puestos internos y puestos externos. No existe ninguna discriminación, como decía antes. Definimos las funciones siempre sin saber quién va a ocupar esa función. Sin saber quién va a ocupar, si una mujer o un hombre. Con lo cual, el plan de igualdad se recoge que la selección interna se hará totalmente valorando objetivamente las posiciones. Para la formación también tenemos planes de formación interna para dar conocimiento de todo lo que es la igualdad. Y hacemos además formación online, de forma que puedan compaginar la conciliación para hacer formación. En la promoción y desarrollo internamente tenemos retos en cuanto a que las mujeres en los niveles directivos vayan incrementando en número respecto a los hombres que actualmente ocupan los puestos directivos. Las medidas de conciliación están totalmente abiertas en todos aquellos puestos que se pueda hacer una conciliación en el trabajo. Y fomentamos los traslados de acercamiento al domicilio para todos aquellos que tienen hijos menores, ya sean hombres o mujeres. No hay distinción. Y se permite esa flexibilidad horaria de entrada y salida por todo lo que conlleva el llevar los niños al colegio en todos aquellos puestos que permitan la flexibilidad en el puesto de trabajo. Y esto, todo unido a la remuneración, como ya comentaba, todo lo que se refiere a la retribución fija y la retribución variable y todos los beneficios, siempre se enfoca desde una perspectiva de igualdad. Es decir, de igualdad de oportunidades y que no haya un perjuicio porque una situación de maternidad haga que una mujer tenga un paréntesis en su carrera profesional dentro de la empresa. Y que no se vea perjudicada ni en su carrera profesional ni económicamente por el impacto que le puede suponer no estar desarrollando su trabajo y cumpliendo los objetivos que se le establecen trimestralmente para la percepción del bonus o retribución variable. Con lo cual, creo que esta medida adoptada se puede considerar una herramienta innovadora porque hacer este paso por parte de la dirección ha sido muy bien acogido por toda la plantilla. De forma que se vea que luchamos por que la mujer tenga esas posiciones dentro de la empresa y que tengamos una paridad del 50-50, pero además que tampoco tenga un perjuicio económico en su retribución las situaciones que se puedan dar por su carácter de ser mujer. Que no discrimen más, incluso las paternidades. Tenemos medidas para incrementar los días por paternidad, o sea que también en este aspecto recogemos medidas de flexibilidad o conciliación tanto para padres como para madres. Bueno, y hasta ahí quería, porque ya que la compañera se había alargado, tampoco quiero coger mucho tiempo para que da la oportunidad por si quieren hacer alguna pregunta. De todas maneras, muchas gracias. Gracias.